Últimas noticias de Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente noticia? ¿Biden podría ser excomulgado? Déjenos sus comentarios. Antes de darles detalles de esta noticia, queremos hacerles una invitación muy cordial y muy especial a todos nuestros suscriptores y en especial a los amantes del fútbol, pues tenemos un nuevo canal deportivo en el cual pueden enterarse de todo el acontecer noticioso, de todo lo que está pasando en el fútbol nacional e internacional. Así que acá en la descripción del video les estaremos dejando el link o el enlace de suscripción. Bien amigos, esta información que les traemos el día de hoy tiene que ver también con las consecuencias de las acciones que ha tomado la administración Biden y es que obispos católicos están discutiendo la posibilidad de excomulgar a Biden por sus políticas que están relacionadas con la interrupción del embarazo, porque de acuerdo con lo que estos jerarcas de la iglesia están comentando, se están facilitando estas prácticas que contravienen lo estipulado por la iglesia. Se conoció amigos que los obispos católicos de Estados Unidos se han encontrado reunidos desde esta semana recientemente en una cumbre anual en la que se debatiría entre otros temas si el presidente demócrata Joe Biden debería continuar recibiendo la comunión o no, esto teniendo en cuenta su apoyo político a todas las leyes y a todas las prácticas de interrupción del embarazo que contradicen ciertos preceptos básicos de las enseñanzas católicas. En junio de este año, en junio de 2021, un grupo de obispos de Estados Unidos aprobó la redacción de un documento que obligaría a políticos y a funcionarios católicos, entre los que se encuentra el actual mandatario de los Estados Unidos, a ser consecuentes con su fe, con su práctica de fe y además en sus posiciones de gestión ejecutiva, legislativa y judicial. Es decir, que tengan coherencia entre su profesión de fe y las decisiones que toman. Pues bien, este escrito, aunque no está dirigido directamente a Biden de forma personal, podría quitarle el sacramento religioso tanto a él como a otros funcionarios que no ejercen su labor en sintonía con los principios cristianos, de acuerdo con lo que han señalado este grupo de obispos de la iglesia católica estadounidense. De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, los obispos tenían la intención de votar esta semana sobre la aprobación de este documento que aclara la definición de la Sagrada Comunión, uno de los sacramentos más importantes de la fe católica. Si bien Biden ha señalado que él personalmente se opone a las prácticas de interrupción del embarazo, también ha dicho que apoya el derecho de la mujer a escoger, a elegir y en consecuencia ha implementado un sinnúmero de propuestas y normativas para favorecer estas legislaciones y estas prácticas. Pero amigos, las principales críticas que se le hacen al mandatario es que no solo ha implementado normativas a favor de la industria que promueve estas prácticas, sino que también se ha opuesto a toda iniciativa que intente de alguna manera frenarla, tal como sucedió hace apenas un mes, cuando Biden solicitó expresamente a la Corte Suprema que bloqueara una ley de Texas que prohíbe las interrupciones de embarazos después de seis semanas. Y ustedes amigos, ¿qué opinan sobre la posible excomunión de Biden por esta razón? No olviden dejar sus comentarios. Gracias por su acompañamiento y por su preferencia. Hasta una próxima oportunidad. Gracias. Bienvenidos amigos, una vez más a nuestro canal de noticias y del resto del mundo.